Jorge realizaba un experimento importante. Probaba la capacidad de rebote del sillón. Esa parte del sillón hacía un ruido diferente. Ese no era el sillón. Era un ruido fuerte. Un ruido pesado. Y venía de arriba. Seguramente escuchaste los pasos de nuestro nuevo vecino. Se mudó hace unos días. Pero lo que había escuchado era algo más que pisadas. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Jorge, seguramente eran los pasos del vecino. Solo eso pudo ser. No creas que tiene un animal salvaje en su casa. El hombre del sombrero amarillo vivía con Jorge. ¿Por qué no podía el vecino vivir con un animal? Pero de qué tipo. ¡Oh! ¡Pues claro! El nuevo vecino tenía un elefante. El hombre del sombrero amarillo tenía que escuchar eso. ¡Ay! ¡Jorge! ¡Jorge! No más libros de naturaleza antes de acostarte te provocan sueños muy extraños. Mejor lee esto antes de dormir. El mono durmiente feliz. ¡Buenas noches! ¡Ese nuevo ruido no eran las pisadas de un elefante! Era un elefante que estaba... ¿Haciendo qué? ¡El petróleo no eran las multas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al канал! No dormí nada bien anoche. Jorge no se había percatado de todos los ruidos que había. Nunca había puesto atención. Ese era el balcón del departamento de arriba, donde vivía el nuevo vecino con su elefante. ¡Gracias!